Buenas tardes queridos suscriptores, aquí tenemos al campeón nacional de la dama del salvador Se llama Carlos Méndez, conocido como la Sandra Dígame Sandra o Carlos, explíqueme algo sobre la dama, usted que es el campeón Explíqueme algunas cosas importantes Las aperturas más importantes son las centros y laterales, esas son las únicas Las mayorías son las más fuertes y las laterales son las más comunes que tiene el tablero De allí para allá todas son dominios propios para cada jugador Le va surgiendo un talento nuevo, por decirlo así Pero de lo contrario el tablero es el mismo, tiene 12 fichas cada uno Y uno tiene que ejercitar la mente, para poder vencer al otro tiene que tener un dominio bien propio Profundo más que todo Y estable Bueno aquí me puede por favor explicar algunas técnicas del juego de la dama, usted La técnica consiste en dominar al otro, en hacer las jugadas como tienen que ser Y el concentración máximo Bueno como escucharon aquí tenemos al campeón nacional de la dama El que a nadie, nadie le puede ganar en El Salvador verdad que no hay nadie, ninguno Y entre todas las experiencias que usted ha tenido en la dama ¿Con cuántos campeonatos ha ganado usted? Sí como 60 quizás más o menos, yo como no tengo la cuenta totalmente Le doy un margen más o menos 60 campeonatos ¿Y ha jugado alguna vez con algún nicaragüense? Sí, la María y que hemos quedado empatados las dos veces que hemos jugado Pero sí, el señor ese es bueno, es un gran jugador La María Sí Y luego de Guatemala hasta... De Guatemala hasta Eric, pero ese no es un oponente tan fuerte Pero sí, el de Nicaragua y el de Costa Rica son los mejores que hay Los mejores, y Costa Rica quién es, quién es Uno que lee en la Tencha Ok Pero ahorita está uno que lee en Ejersan Que es uno que ha programado el programa S-PROFUM Lo ha evaluado, lo ha estudiado más Y es el que tiene ahorita más o menos el nivel completo de juego Ajá, bueno Entonces bien, bien, bien Entonces por favor explíquenme algunas experiencias que usted ha tenido en el juego de edad El programa, como lo que usted me hablaba de aperturas técnicas Las aperturas son sencillamente calculables Como la del centro, notariamente va del juego Para anotar un partido bien fuerte Uno tiene que aprender a dominar la base principal del tablero Que consiste en el sistema lateral Y en emplear también las piezas Más que todo las laterales Eso como sería ahí en el tablero Eso que me habla de las laterales Sería como por ejemplo una apertura Con despeje propio del tablero La escuela стала a la base principal Cam battle El tablero y ahí estaríamos llegando a una jugada que supuestamente pero quería parte del juego en la mayor ahí pero ahorita científicamente puede comprobar algo que puede ser que esté empatado pero no esté empatado porque lo ganan a la roja si entonces esto esto que ahorita usted me está explicando se llama los laterales consiste en eso en relajante total de juego son esquemas que se van generando si son esquemas que se van dando los tableros y así es como como llegaría un margen pues ahí está totalmente ganado o sea ganan quienes las rojas las rojas ganan bueno entonces esto sería lo que se llama laterales que usted habla si estaría en esta aquí y y estaría también en la otra dándole la ficha aquí para acá le doy la corona o le doy aquí un solo para darle porque aquí sale mejor porque aquí come el come allí en vez de darle este aquí es aquí para acabar o comerse la ficha todas se me llevan todita de un solo eso es lo que sería conocemos como laterales eso sería laterales bueno queridos suscriptores ahorita vamos nos va a explicar el campeón lo que se llama las laterales vamos con las principales esa es técnica o qué son técnicas ya avanzadas de juego técnicas avanzadas que se llaman las principales nos va a explicar ahorita la Sandra o conocido como Carlos Méndez campeón nacional de El Salvador de la Dama estas son las principales si son las principales ya ya vamos 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 y 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 o aquí ahorita no puede quedar ni en el aire ni aquí aquí tiene nada más, pero aquí pierde porque le he hecho dos y le he hecho cuatro y ahí se acaba ahí se acaba el juego las cosas que no salen completamente así como los he puesto como la biografía que acabamos de pasar pero por los dos ejemplos que acabo de dar, va de juego la otra cosa esas ya no salen las jugadas esas ya jugando con alguien en vivo salen otro tipo de jugadas que supuestamente serían las coleccionales que eran las de corregir el cerebro el cerebro ya las tiene pero ya tiene que esforzar más la mente uno porque ya el jugador ya no consiente el el movimiento que acabamos de hacer ya el jugador cambiaría los juegos porque ya no ya no echaría las mismas hay juegos que son distintos pero bueno entonces en fin la dama solo tiene dos aperturas laterales y principales no la dama tiene siete salidas siete salidas pero pero de esas salidas principales al centro y laterales bueno entonces la dama tiene siete salidas siete salidas correcto pero nosotros mismos son la generación de la sétima dimensión que tiene el tablero la generación de la sétima dimensión que tiene el tablero uy 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 que barbaridad si porque como son siete salidas una dos tres cuatro cinco seis siete siete salidas es la generación de la sétima dimensión del juego esa es la generación de la sétima dimensión las generaciones van caminando van caminando hoy hay un campeón mañana puede haber otro esas son las generaciones del juego bueno pero usted actualmente usted es el campeón del salvador de todo el salvador la sandra conocido como carlos méndez y en la computadora con quienes se ha enfrentado usted bueno yo me he enfrentado al campeón mundial va a darle a ver llamar y me ha ganado seis a tres hemos jugado un margen de 21 partidos pero yo digo que si seguimos jugando podremos llegar a un margen mejor todavía a un empate a un empate por lo menos bueno y con también porque yo ya jugando digamos ya entrenando y estudiando bien la apertura es bien difícil que se me vaya algo algún error como le llaman este el trazo de error va el trazo de error ajá de error eso que es ah el trazo de error ajá un trazo es que vaya este juego es una ficha ya cometí un error si hace ese error pierde el juego directo ya cometí un paso malo ese es un error bien ahora y el margen es el otro el margen de error es ya corregirlo más en el programa en el programa está el margen 150 de error ajá y ya el que pasa de los 150 que tiene 125 ya ese ya comete menos errores ya ese ya es casi perfecto casi nadie es perfecto bajo lo digo bueno y pero también la otra experiencia que usted me habló de la reina Isabel como cuando usted se enfrenta con la reina Isabel quien gana ahí bueno supuestamente le este caso por casualidad le gané le ganó a la reina Isabel en su partido creo pero son casualidades no todas las veces le va a ganar porque ahí posiblemente ese estaría por decirlo así va estudiándome todos los juegos porque hay jugadores aquí que eso hacen se dejan ganar de primero para después efectuar ver dichos dominios cuál es la falla mecánica que tienen en el tablero ahí ajá que las fallas mecánicas se dan si cuando comete un error una falla mecánica es total el tablero bien bien correcto entonces un tema ya me explicó lo que son las laterales y las y las principales eso es la experiencia que aquí el maestro Carlos Méndez ha tenido durante toda su vida en la dama 60 campeonatos ganados aquí en el salvador y se ha enfrentado con con talicenses guatemaltecos y nicaragüenses y han quedado prácticamente empates verdad y luego bueno queridos suscriptores yo también los invito que cuando vengan aquí al parque libertad vengan a enfrentarse con Sandra a probarlo a ver si de verdad es cierto a todos los que les guste la dama a todos los turistas aquí van a encontrar a Carlos Méndez y también van a encontrar al chino verdad ahora ahora ellos ahorita se van a enfrentar ahorita dos campeones él nos va a mostrar prácticamente la teoría que él nos ha enseñado ya no se abre dos suscriptores se va a enfrentar el campeón nacional con el chino vamos a ver quién gana aquí aquí tenemos al carchón y aquí tenemos al chino dos dos un otro un dos uno dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tuvieron un empate, el chino con la Sandra, el campeón, tuvieron un empate. Yo soy el tercer lugar. O sea, tenemos aquí al tercer lugar de El Salvador. Yo jugué en el 2015, le gané al peludo, al coquero, le gané al mudo que habla en el 2015. Hicieron un torneo del índice, yo le gané al peludo y le gané al coquero. O sea que aquí tenemos, ahorita van a tener otro juego, el tercer juego. Vamos a ver. Los Ángeles ¡Suscríbete! 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 ¿Está comiendo? aquí perdió el chino y ganó el campeón nacional la sandra y bueno y lo que les quiero mostrar al final es que la sandra conocido como el campeón él se gana la vida recogiendo latas en esta carreta es la vida de él verdad recoger latas en una carreta el trabajo es una persona que le gusta el trabajo y se rebuca pues recogiendo latas en esta bicicleta vieja pero y luego él juega así porque ama mucho de lo que es el arte de la dama pues ya vieron cómo se enfrentaron dos campeones el campeón nacional y el chino que también fue campeón en un torneo que realizó el índice y el 2015 gracias queridos suscriptores espero que les guste este reportaje